Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro segundo bloque de repaso antes del final y que vamos a ver ahora la unidad 3. La unidad 3 se llama Naturaleza y Cultura. Entonces los dos conceptos que vamos a ver son Naturaleza y Cultura. Dos conceptos que surgen en Occidente a partir del siglo XVIII. Y uno de los textos, que es uno de los textos que no están en el manual, sino que son de los textos que vienen aparte, es el del mexicano Esteban Kroetz, que hace, él analiza las cinco ideas más comunes que usa la gente cuando habla de cultura y hace la correspondiente crítica antropológica, la refutación antropológica de estas ideas. Bueno, ¿qué puede escuchar uno por ahí? Gente que dice que hay personas que no tienen cultura. ¿Qué dice la antropología? Que todos los seres humanos, desde que somos Homo sapiens sapiens, tenemos cultura y que ésta se expresa en todas nuestras pautas de comportamiento humanas. De hecho, vamos a encontrarnos con la idea de Levi-Strauss, por ejemplo, de que hay cultura a partir de la norma de la sexualidad que se llama tabú del incesto. O, por ejemplo, aquellos antropólogos interpretativistas que van a decir que hay cultura desde que tenemos lenguaje, desde que tenemos representación, ¿sí? Y, bueno, y los antropólogos marxistas que van a vincular la cultura humana con el trabajo. ¿Cuál es la segunda idea que refuta Kroetz? Vamos a escuchar también por ahí gente que dice que hay culturas que son superiores que otras. Por ejemplo, la gente que dice que la ópera es más culta que la cumbia o que lo que hicieron los griegos es mejor que lo que hicieron los pueblos originarios. ¿Qué es lo que nos va a decir Kroetz? No hay culturas mejores que otras. Precisamente un poco lo que decía Boas. Cada cultura debe ser comprendida en sus propios términos y todas las culturas son equivalentes. Por eso la antropología se dedica a pensar en la diversidad cultural. La tercera es esta idea de que hay culturas puras autocontenidas. Es decir, vamos a encontrarnos con personas que dicen, por ejemplo, nosotros son los alemanes, tenemos esta cultura y somos así. Esta idea de la pureza cultural o, como vamos a ver en la unidad siguiente, de la pureza racial, lo que está negando son los procesos de mestizaje, de mezcla que hay desde que el Homo Sapiens empezó a recorrer el mundo, a mezclarse, a juntarse con otros. También podemos escuchar gente que dice, y hay lugares cultos, los museos, los teatros, las bibliotecas, las universidades, son los lugares que tienen la cultura, los otros espacios no tienen cultura. ¿Qué va a decir Kroetz? Todos los espacios tienen cultura. La calle, el arte callejero, cómo nos vestimos, los modos en los cuales caminamos, comemos, bailamos. Toda la vida cotidiana también expresa la cultura, porque donde haya personas hay cultura. Y por último, vamos a encontrarnos con que, cuando se habla de producción cultural, se dice que la cultura legítima o la mejor cultura es la que depende del Estado. Pero, en este sentido, ¿qué nos dice Kroetz? Los estados nacionales, como tales, son del siglo XIX. O sea que tienen apenas dos siglos. Y la cultura tiene muchísimo más tiempo, porque desde que habemos personas hay cultura. Una idea que tiene que ver, cuando pensamos cultura, la otra idea es naturaleza, naturaleza, cultura. Naturaleza es otra idea occidental. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con que hay grupos humanos que no dividen en naturaleza y cultura, sino que lo que hacen es vincularse con su medio ambiente, relacionarse con su medio ambiente y clasificar el mundo de otras maneras. Uno de esos grupos son los Waoranis, de la Amazonia. Y qué es lo que tenemos nosotros en la materia para leer la etnografía que hizo Laura Rival con ellos, donde lo que encuentra es cómo ellos dividen el mundo, cómo ellos se vinculan con el medio ambiente, que además se vinculan de un modo no extractivo, en un modo en el cual para ellos no es posible pensar la idea de naturaleza, que para Occidente está vinculada con sacar beneficios, con que el hombre es superior al resto de los reinos minerales, vegetales y animales. Los Waoranis no piensan el mundo de esta manera y muchas culturas no piensan el mundo de esta manera, sino que se piensan en armonía con lo circundante. Y en este caso los Waoranis se piensan como los monos lanudos y se diferencian de otros animales que son los pecaríes, a los cuales asocian a los no Waoranis, que además los vinculan con los caníbales. La alteridad entonces para los Waoranis son los extranjeros, los no Waoranis, porque ellos en sus pautas se casan con entreprimos cruzados, es decir, que son endogámicos, no son exogámicos, no buscan sus parejas afuera de su grupo. ¿Qué es lo interesante que encuentra Laura Rival? Que todo esto se expresa en la elección de armas que hacen los Waorani. Ellos para cazar y matar construyen cerbatanas y lanzas, para que te acuerdes cómo es. Cerbatanas y lanzas, a los que se parecen a ellos, es decir, a los monos lanudos, los cazan con cerbatanas. Y a los que no se parecen a ellos, es decir, a los no Waorani y a los pecaríes, los matan de manera sangrienta con lanzas. Y todo esto tiene que ver con el carácter no solo tecnológico de las armas, porque si fuese así, por elección tecnológica de lo que mata mejor, usarían otro tipo de arma. Podrían usar escopetas. Pero ellos eligen estas armas por lo que representan simbólicamente. La cerbatana lo que muestra es la distancia social que hay respecto de aquellos que se parecen a nosotros, es decir, que a los monos lanudos los acerca la cerbatana. Pero en sus mitos, con la cerbatana es con lo que se aleja al hermano incestuoso. Estaban una hermana y un hermano durmiendo juntos y la hermana sueña que el hermano se transforma en mosquito y que eyacula en su boca. Y este es el mito por el cual el hermano más chico con una cerbatana lo transforma en la luna. Entonces la luna a ellos les recuerda el tabú del incesto. No se puede tener sexo en ese mundo con su hermana, con su hermano, entre hermanos, sí entre primos cruzados. Y a la vez hay otro mito que es por el cual el sol les enseña a hacer lanzas para matar a los enemigos, es decir, a los no-waorani. Entonces, por eso decimos que la elección de las armas, en el caso de los waoranis, es simbólica y marcan la distancia social respecto del mundo circundante.